Bueno, nosotros acá en este segmento especial de derechos ciudadanos siempre le compartimos temas de importancia y relevancia de lo que está pasando en el país actualmente y cómo no hablar de esos casos de crímenes que se dan acá en Guatemala. Por ejemplo, en las últimas 24 horas se reportaron de dos hechos similares en seis kilómetros de distancia y en este caso por eso tenemos a nuestro invitado especial al licenciado Julio Rivera Clavería. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos los amigos en casa, Carlita, perdón, buenos días. Y en este caso, licenciado, nosotros queremos hablar sobre este tema porque en estas últimas 24 horas se encontró el cadáver de una persona en la ruta a Ciudad Quetzal. Ahí, en este lugar, no se supo realmente quién era en ese momento, no fue identificado y después ya se hizo el procedimiento correspondiente por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil, los fiscales del Ministerio Público, trasladar el cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para ver si algún familiar lo reclamaba. Pero, licenciado, a seis kilómetros antes de este lugar también mataron a una mujer. Ella fue identificada en este, en esta área por una de sus familiares y según comentan, a ella le dispararon en el lugar, pero no le robaron nada porque las autoridades ya habían indicado que le encontraron sus pertenencias, su celular, lo que llevaba, porque al parecer iba hacia el trabajo. Licenciado, sobre estos casos que son comunes ya en nuestro país y lamentablemente pasan constantemente, ¿es difícil el poder investigar un crimen como este? Vean, la realidad es que en Guatemala del total de asesinatos que se producen en el país, realmente llega a sentencia el 5%, no más del 5%. Por lo tanto, todos los demás casos desgraciadamente no logran tener un final satisfactorio para la población ni para las propias instituciones encargadas de la seguridad y de la justicia en el país, por lo que es importantísimo que efectivamente se mejore el tema de la investigación criminal y se le dé soporte especialmente financiero, que es lo que más se necesita. Pero, ¿qué es lo que pasa en estos casos en la realidad? En la realidad es que en muchos de los casos son crímenes relacionados con problemas de tipo pandilleril o crímenes relacionados con problemas pasionales. Es decir, aquí hay una mezcla de cosas que se suceden especialmente cuando se asesinan mujeres, por lo tanto, yo creo que las autoridades tienen que poner mucho énfasis y mucho, mucho, hacer un buen trabajo para determinar con exactitud por qué razón están matando hoy más mujeres o por lo menos esa es la percepción que la población tiene y es preocupante, Carla, porque realmente, bueno, la vida de cualquier persona vale muchísimo, pero especialmente cuando se sucede en estas cosas hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, en este caso, licenciado, vamos a hablar de Wendy Valladares, una joven de aproximadamente 26 años que queda ahí en este lugar. Tenemos las imágenes ahí en la pantalla. Se da, según los socorristas, ella tenía impactos de bala, pero al ver que tiene todavía sus pertenencias, pareciera que ya fue alguien que la conocía, que la estuvo siguiendo y que tal vez vio el lugar adecuado para dispararle y dejarla ahí muerta y saber que no lo iban a ver tan fácilmente, un conocido podría ser en este caso. Pero... Pues vea, yo creo que... que desde luego todo apunta a que no fue un robo, por lo tanto, sobre esa base es que tienen que hacer su investigación el Ministerio Público. Yo no puedo adelantar criterios, pero desde luego tienen que hacer una revisión, especialmente de temas pasionales, porque esta es la mezcla que yo le decía que se podía venir dando. Pero el Ministerio Público lo que va a hacer es va a tener varias líneas de hipótesis para poder hacer las investigaciones y sobre esa base, más adelante, concluir exactamente qué fue lo que sucedió. Es lamentable que jóvenes mujeres estén siendo asesinadas por gente inescrupulosa y que de verdad deben de irse a la cárcel. Yo sí creo que esa gente debe irse a la cárcel porque no es justo que simplemente por algún tipo de problema se le quite la vida a una persona. Licenciado, y qué difícil el poder venir y verificar tantos casos que hay en nuestro país. Usted lo mencionaba, que únicamente se pueden verificar como el 5% tal vez. 5% de los casos, de estas situaciones que se dan, porque existe el homicidio que este no es planificado y que en algún momento se le escapa de las manos a algunas personas venir y asesinar a otra persona. Pero también de los que sí son planificados y hemos visto constantemente acá en Guatemala últimamente esos crímenes pasionales que usted dice o problemas que se dan intrafamiliares donde el esposo planifica bien cómo va a matar a su pareja y cómo también trata de desaparecerla, porque lo que hacen es tratar de desaparecerla y la van a dejar en la calle como quien dice que fue otra persona. Eso ya lo hemos visto muchos casos en Guatemala, pero yo creo que es muy importante que los guatemaltecos nos trasladen sus fotografías y sus videos y sus opiniones sobre estos casos y lo más importante es decirle a mujeres que mucho cuidado, hay que tienen que tomar muchas medidas de seguridad y saber hasta con quién están saliendo, porque efectivamente hoy caras vemos, corazones no sabemos como dice el dichito y no va a ser que ustedes estén saliendo con un maleante y mire Carla es la realidad, hoy uno no sabe, uno no sabe, usted no sabe ni a la par de quién está sentado cuando está en reuniones, por lo tanto hay que ser muy cuidadosos, sumamente cuidadosos de todo esto. Así es, licenciado, siempre se dan estas situaciones en nuestro país y siempre se dan las recomendaciones que acá en Telediario siempre lo hablamos con usted que hace un análisis de seguridad en nuestro país y se ha verificado constantemente que cuando se le da el maltrato a una mujer puede ser verbal, psicológico, después ya llega a cometerse un crimen y se da de una forma tan fea, lo podemos decir, porque hemos visto con qué saña las asesinan, cómo las dejan en otros lugares tiradas y era lo que comentábamos, cómo abandonan estos cuerpos dejándolos ahí. Yo creo que este es el grave problema, no entender, por eso le decía Carla, es muy importante que las mujeres sean muy cuidadosas, pero sumamente cuidadosas porque efectivamente no tienen opción sino si salen con gente involucrada en asuntos criminales. Bueno, licenciado, tenemos ya a las personas que están tratando de mandarnos los mensajes a WhatsApp y hay uno que menciona, pienso que el tema de los cadáveres en sitios baldíos y con señales de violencia se debe a ataques directos o de intimidación porque no es lo mismo alguien muerto en un asalto o alguien que torturaron antes. Esa hazaña con que dejan cadáveres ya sea carbonizados, atados, mutilados, se debe a cuentas pendientes. Muchas veces decimos no tenía problemas con nadie, pero cada uno de nosotros sabe qué hace y con quién se mete, nos dice este televidente que nos escribe acá a WhatsApp. Claro, él tiene toda la razón, normalmente cuando a una persona la asesinan de esta manera hay que hacer una revisión desde las personas con las que salía, con su entorno familiar, con todo, porque efectivamente es gente que conoce cómo se mueven, por dónde andan y es más fácil poder salir de las personas. Por eso es que es tan importante, le decía yo, que las mujeres especialmente se cuiden y que no, que sepan con quién andan. Es que el problema es que usted hoy no puede dar, no es como era hace 20 o 30 años el país. Hoy muchísima gente está involucrada desgraciadamente en temas de criminalidad. Así es licenciado, definitivamente eso también es un análisis para que investiguen las autoridades. Otro mensaje que nos llega a la plataforma de WhatsApp menciona, para estos ingratos delincuentes la vida no vale nada, dejan tirados los cadáveres en cualquier lugar, como que fuera basura. Realmente estos deben de recibir la mayor pena máxima existente por los tribunales de justicia. Igualmente lo creo yo, Carlita, pero la realidad es que al final va a depender mucho del trabajo que haga el Ministerio Público y la Policía Nacional. Si el Ministerio Público no investiga, no hay pruebas y si no hay pruebas, no hay sentencias condenatorias. Y no van a haber capturas, no va a haber nada. Por lo tanto es muy importante, por eso yo le decía, la inversión en materia de seguridad y justicia debe ser muy grande, pero con transparencia, manejarla con transparencia, porque el resultado multiplica seis mil, seis mil asesinatos aproximadamente al año por el cinco por ciento, cinco por seis, treinta, trescientos, trescientos casos se investigan. El resto se investiga, pero no llega sentencia, no llega nada. Licenciado, pero también lo difícil que es poder investigar un caso, si en el, bueno, por ejemplo, en el caso que vimos anteriormente, le dispararon, pero todavía es fácil de reconocerla por el rostro, porque los familiares llegan, pero cuando los dejan de una forma donde no se pueden identificar es más difícil. Aquí tenemos otro mensaje, buenos días señores Telediario, respecto al tema, creo son grupos organizados que cometen estos hechos para crear temor en la sociedad. Es lamentable que se tire a las personas como basura en cualquier lugar del país. Las autoridades deben tener más control sobre este caso. Tienes razón, es decir, efectivamente, en muchos de los casos, las estructuras criminales, los mareros, ellos son los que matan mucha gente y lo hacen con el fin de crear miedo y terror en la población, para que efectivamente que plantean una extorsión y la pueden llevar a cabo. Por eso es que es tan importante el trabajo que hay que hacer en materia de investigación y eso implica inversión, pero hay que perseguirlos hasta debajo las piedras y de día y de noche para capturar a esta gente y no dejarle un minuto, un minuto libre y dejarlos fuera de circulación, 23 horas de celda por una de sol. Pero también ahí la denuncia es importante, licenciado, porque si no, no se sabe también a qué personas podrían seguir las autoridades. Otro mensaje, buenos días, licenciado, ¿qué se debe hacer si las autoridades y la gente de la comunidad saben sobre los cadáveres que aparecen debajo de los whisky lares y no actúan sobre eso, sabiendo quién es el que hace el delito? Es una parte alta de Palencia en plan grande, es decir, que ellos saben dónde están dejando los cadáveres y pues no lo quieren manifestar, según lo que entiendo en este mensaje y esto es lo que quieren que sepan las autoridades para que se empiece un proceso de investigación, pero es lo que yo les decía, no hay denuncia también. Pero lo que tiene que ser, mire, lo que tiene que ser en todo caso la comunidad es trasladar la información a la policía, no lo quieren hacer en su comunidad, agarren el teléfono y comuníquense al 120 y ahí pasen toda la información de manera confidencial y ahí la tendrán que trasladar para la DEIC o para la DIPANDA o para quien sea, pero háganlo porque es la única forma de poder tener más información y que efectivamente nosotros, la policía, pueda hacer un mejor trabajo y el propio Ministerio Público. Sí, licenciado, porque existen esas denuncias anónimas por si ellos tienen temor, porque al final... Y da resultado, Carlita, dan resultado. Mucha información que llega, déjeme decirle, mucha información que llega es anónima. Exacto, eso es lo que menciona el licenciado para poder apoyarse la comunidad. Otro mensaje, el 90% de los crímenes de mujeres que abandonan envueltas en sábanas, etcétera, o con señales de asaña o violencia son de índole familiar por enemistades pasional o violencia intrafamiliar, según dice esta persona. Pues mira, y eso sí no es tan cierto, es decir, no todos los casos son de crímenes pasionales o de violencia intrafamiliar. La gran mayoría de asesinatos de mujeres hoy está relacionada con la criminalidad. La mujer participa más en la criminalidad, desgraciadamente hay que decirlo, pero también es cierto y el resultado es esto, Carlita, el resultado, la muerte. Licenciado, hemos visto también en casos que nosotros hemos pasado acá en telediario donde se investiga un hecho de violencia, pero no únicamente participó un hombre, sino que las mujeres también participan y hasta en agresiones sexuales. Claro, y no se recuerda usted el último caso que vimos en donde unas jóvenes mujeres estaban desmembrando a otra mujer y le tomaron video para poderlo subir a las redes, es decir, también no es tan simple. Bueno, tenemos otro mensaje, buenos días a todos, buenos días a todos los que matan hay que ponerles pena de 120 años de cárcel, a los que roban 100 años solo así se va a componer todo, pero se necesita que se cumpla. Gracias. Es correcto, mire, yo creo que en el tema de los asesinatos, en el tema de las extorsiones, en el tema del secuestro, hay que poner penas altas, yo soy de los que creo que no se puede aplicar la pena de muerte, Carlita, pues deberíamos de estar pensando en la cadena perpetua, es decir, que se queden el resto de la vida y que ahí se mueran, porque no hay opción, ya no hay opción, la criminalidad tiene aterrorizada a la población y de rodillas en muchos lugares. Y sabe, licenciado, también el problema que algunos han manifestado es que cuando los ponen en prisión, cuando están privados de libertad y les dan una condena, a veces solo cumplen la mitad, entonces rápidamente salen. Por eso le estoy diciendo, pero no, hay delitos en los que no hay rebaja, pero en el asesinato, en el secuestro, en la extorsión, etcétera, pero creo que si usted tiene, no es lo mismo que usted cumpla 50 años a que usted cumpla, a que se quede el resto de la vida ahí en prisión y se muera ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que dejarlos el resto de la vida. Sí, porque si tiene 18 años y le dan 50 años, ya a los 68 ya está afuera. Es correcto. Bueno, en este caso tenemos otro mensaje que nos llega al WhatsApp. Buenos días, tengo una pregunta, ¿por qué los ladrones sí pueden asaltar y matan y si uno se defiende, uno se va preso? Porque así es la ley, lo que plantea es que la defensa propia o la legítima defensa debe de ser comprobada y para ser comprobada el Ministerio Público tiene que presentárselo al juez planteando que efectivamente fue legítima defensa o defensa propia y sobre esa base pues aún no lo sueltan, pero mientras que usted le decretan el sobreseguimiento o la falta de mérito, usted pasa en prisión un mes o dos meses, desgraciadamente esa es la ley, por eso es que es tan importantes reformas a las leyes como en México, en donde cuando usted actúa en legítima defensa o defensa propia, le dan la medida de arresto domiciliario. Los asesinos siempre se quedan libres por los jueces, pero ante la justicia divina es perfecto, nada se puede esconder en la tierra, nada se puede esconder en el cielo, todo sale a la luz de Dios, nos escribe un televidente. Bueno, pues este es un mensaje de tipo religioso respetable y que bueno, pero la realidad es que en muchos de los casos los asesinos van a prisión, pero lo que hay que hacer es incrementar las penas como yo lo estoy planteando a cadena perpetua y verán ustedes si esto no va a cambiar. Definitivamente licenciado, hay mucho que hablar por este tema que inquieta a todos los guatemaltecos, sobre todo cuando se da este tipo de situaciones constantes en nuestro país, porque imagínese, en 24 horas encuentran dos cadáveres a seis kilómetros de distancia. Uno de otro. Uno de otro, eso allá en la ruta a San Juan Zacatepeque, pero esto y más hablaremos nosotros en este segmento especial de derechos ciudadanos.